Has ideado en muy poco tiempo un mágico cuento de amor Has convertido las horas de tedio en una prueba digna de joy Te ha divertido el descubrimiento eres ya parte de mi firmamento Una brisa lejana me lo contó Una campana golpea en silencio es el aviso me has hecho un favor Una manzana es fruto prohibido hasta en la selva hay reglas de honor Sigue tu curso que ruede la rueda de noche en la luna de día al sol Deja que la mañana diga quien ganó Guarda tu risa para quien la merezca seca tu llanto Yo no soy ese santo en tiempo de guerra las escobas las carga el diablo Guarda tu risa para quien la merezca seca tu llanto Yo no soy ese santo en tiempo de guerra los amigos no entienden de bandos Guarda tu risa para quien la merezca seca tu llanto Guarda tu risa para quien la merezca seca tu llanto Yo no soy ese santo en tiempo de guerra las escobas las carga el diablo Guarda tu risa para quien la merezca seca tu llanto Guarda tu risa para quien la merezca seca tu llanto Guarda tu risa para quien la merezca seca tu llanto Guarda tu risa para quien la merezca seca tu llanto Guarda tu risa para quien la merezca seca tu llanto Guarda tu risa para quien la merezca seca tu llanto Guarda tu risa para quien la merezca seca tu llanto Guarda tu risa para quien la merezca seca tu llanto Guarda tu risa para quien la merezca seca tu llanto Guarda tu risa para quien la merezca seca tu llanto Pienso en algo que no sé explicarlo Y no puedo entrar en razón Todo me dice, no debo pensarlo Pero no encuentro la solución Algunas cosas tienen principio Hay muchas otras sin un final Esta es una de ellas y el tiempo dirá Guarda tu risa para quien la merezca Seca tu llanto, yo no soy ese santo En tiempo de guerra Las escobas las carga el diablo Guarda tu risa para quien la merezca Seca tu llanto, yo no soy ese santo En tiempo de guerra, los amigos no entienden de bandos Guarda tu risa para quien la merezca Seca tu llanto, yo no soy ese santo En tiempo de guerra, las escobas las carga el diablo Guarda tu risa para quien la merezca Seca tu llanto, yo no soy ese santo En tiempo de guerra, los amigos no entienden de bandos Guarda tu risa para quien la merezca En tiempo de guerra, los amigos no entienden de bandos